Hola players, en esta clase de golf en español te voy a dar una serie de ideas para practicar que son fundamentales para que tus resultados bajen. Tienes que pensar que en tu bolsa de golf tienes que tener una caja de herramientas muy amplia y herramientas no me refiero a los palos, me refiero a los tipos de golpes que tú sabes dar. Hoy te voy a hablar sobre tres tipos de golpes, tres herramientas que debes practicar mucho y que te van a ayudar a que tus resultados bajen. Continúa en esta clase de golf en español conmigo hasta el final y no te pierdas ningún detalle. Te está hablando Oscar Garzón desde las Palmeras Golf y vamos a ver cuáles son esas herramientas para que tus resultados bajen mucho, mucho. En la bolsa de golf puede llevar hasta 14 palos y con cada palo se pueden hacer infinidad de golpes, por lo tanto tu caja de herramientas puede llegar a ser casi infinita. Si la practicas, imagínate con un sandwich lo que puedes hacer desde un chip rodado hasta un flop haciendo un globo, con el drive puedes pegar draw, puedes pegar bajo, puedes pegar alto, cada una de estas cosas es una herramienta que después tú tienes que poner en el campo para conseguir hacer tu resultado lo más bajo posible llevando tu bola golpe a golpe lo antes posible al hoyo. La primera idea básica para esas tres herramientas que te voy a explicar hoy es que no lo hagas en el campo si no lo has practicado. Primero practícalo y luego llévalo al campo y estas tres que te voy a decir hoy son fundamentales que las practiques porque van a hacer que tus resultados bajen como te dije antes y son 1 el pad de media larga distancia 2 el que llamamos el golpe de seguridad ese golpe entre 100 y 150 metros que todo el mundo tiene que le resulta muy cómodo dependiendo de tu fuerza puede ser con un hierro 8 o con un híbrido pero es esa distancia media larga de 100 150 en el que estás muy cómodo y en el que sueles fallar relativamente poco y la tercera herramienta que tienes que practicar para que en un momento dado en el campo la puedas sacar y utilizarla es un golpe bajo medio golpe tres cuartos de golpe en una trayectoria muy baja pensado sobre todo para salir de esas situaciones en las que te ves debajo de los árboles porque no será de esos que cogen todas las calles probablemente a lo largo de una vuelta vaya bastante a los árboles como me pasa a mí y como le pasa a todo el mundo estas son las tres herramientas pad de media larga distancia golpe de seguridad y ese golpe bajo para salir de los árboles ahora te voy a explicar algunos consejos para que esas herramientas funcionen a la perfección en el campo vamos con ello por cierto acuérdate que en instagram tengo un perfil que se llama oscar garzón golf que le doy contenido a diario en youtube tardamos un poquito más son vídeos más largos es otro tipo de contenido pero en instagram casi a diario con historias y con reels y sobre todo que me encanta la interacción que me respondas a la historia y poder hablar que me hagas un comentario de cada cosa que publicó a diario así que en la descripción de este vídeo tienes el link para ir a instagram y seguir mi perfil oscar garzón golf espero que lo hagas y verte por instagram ahora seguimos con la caja de herramientas y esos tres golpes mágicos la primera herramienta que debe llevar en tu bolsa es un buen pad de media larga distancia es fundamental que ese primer pad que tú tiras cuando caes en green que probablemente no sea a uno o dos metros no tienes esa precisión para dejarla tan cerca del hoyo en algunos golpes sí pero en la mayoría piensa a qué distancia te quedas a 5 6 7 metros y probablemente sea de esos que hace tripateos muchos grines a tres patas a lo largo de la vuelta a mí me pasa mucho con los alumnos hice una buena vuelta jugué bien pero hice cuatro grines a tres pads pues esos son cuatro golpes que te podías haber ahorrado si en tus prácticas metes mucho golpe de ese pad de media larga distancia hay un fallo muy habitual en el pad de esta distancia que ya lo tengo en otro vídeo explicado que te voy a poner el link en una cajita gris que sale por aquí arriba accede a ese si quieres ver cuál es el fallo más habitual en el pad es un vídeo muy bueno y es un fallo que yo veo muy habitual o sea que probablemente a ti te pase entonces cuál debe ser el enfoque con ese pad de media larga distancia vete al patín green y ponte bolas a un hoyo oa varios hoyos a esos 5 6 7 8 metros y trata de pensar en cómo a qué distancia la tienes que dejar para que el siguiente pad sea con una probabilidad del 100% que lo vas a meter o sea que ese primer pad se tiene que quedar pegado al hoyo y no hay manera de que nadie te explique cómo darle esa fuerza que al final es lo más importante a qué velocidad rueda la bola para pararse al lado de ese hoyo sino que tienes que ser tú el que vaya al patín green y lo practique asegúrate que lo estás haciendo bien que notas que la bola rueda más o menos bien sino vete a ver a tu profesor pero si notas que la bola rueda bien no tienes ningún problema así grave lo que tienes que hacer es practicar varias bolas varios hoyos varias distancias y ponerte a practicar hasta que consigas que tu bola quede a una cuarta del hoyo pegada porque eso va a hacer que después cuando esté jugando evites muchos tres pads así que la primera herramienta que tienes es tu pad de media larga distancia ahora comparte este vídeo con alguno de tus amigos que sabes que tripatea muy a menudo para mentalizarlo de que tiene que ir a practicar esas distancias más que las cortas la larga porque es la que te va a permitir hacer esos dos pads como lo puedes hacer pues si lo estás viendo en el móvil por ejemplo debajo tienes una pestañita que pone compartir y ahí puedes copiar el enlace o directamente mandarlo a whatsapp y se lo mandas a tu player a tu compañero que haga muchos tres pads ahora vamos con la siguiente herramienta con ese golpe bajo para salir de los árboles saber pegar una bola baja es fundamental para los días de viento y también porque si te das cuenta y piensas en tus vueltas muchas veces estás jugando desde los árboles y tienes que recuperar para volver a la calle y te habrá pasado más de una vez que al intentar salir de los árboles tu bola se eleva más de la cuenta y toca esa rama que no había visto pues ahora te voy a dar una serie de consejos para que eso no te pase vamos a aprender a sacar una bola baja de los árboles lo primero piensa que palo tienes que utilizar tienes que elegir el palo con los grados justos para esto lo primero es ver qué tal está colocada la bola si la tienes más o menos bien colocada la decisión es fácil te tienes que ir a un palo medio largo un palo cerrado puede entrar desde un hierro 7 hasta un híbrido porque son palos que cuando pegas a la bola van a llegar con poco grado y eso va a hacer que la bola salga baja ten cuidado si la bola está un poquito enterrada porque hay un palo cerrado no entra de la misma manera y se te puede enredar y la bola no salir del raf entonces valora cómo está colocada la bola bien colocada palo cerrado mal colocada plantéatelo porque a lo mejor tienes que jugar con un hierro 9 con un pitch y ahí tendrás que buscar otra trayectoria porque no vas a poder pasar por debajo de esos árboles luego tienes que calcular bien la distancia que vas a hacer no intentes hacer más distancia de la cuenta si tu handicap es medio alto con ponerla en juego otra vez en la calle tienes suficiente por lo tanto piensa que si tú quieres pegar una bola baja y quieres ponerla en calle no te hace falta mucha velocidad de swing no vayas a pegar un golpe entero porque eso hace que la bola salga más alta da un medio golpe da un golpe suavito con tu hierro 7 a que la bola vaya a una altura baja y avance lo que tenga que avanzar y después ya cuando estés en juego te vuelves a replantear la estrategia para ese hoyo por último tenemos que conseguir como dije que ese palo que ya tiene pocos grados llegue aún con menos grados o que llegue con los mismos por lo menos ahí la sensación que tienes que buscar cuando lo practiques porque recuerda todos estos golpes todas estas herramientas que yo te estoy planteando no es para que mañana vayas al campo y lo hagas es para que vayas al ti de prácticas y te pongas a pegar bolas bajas hasta que lo consigas intenta hacer un golpe muy parecido al chip en esa práctica trata de sentir que tu muñeca izquierda si eres un jugador diestro en ningún momento hace este gesto sino que mantiene la muñeca en este ángulo porque eso va a hacer que tu palo tenga menos grados cuando pasa por el impacto esta es la sensación que explicaba tiger cuando hablaba del stinger esos hierros bajitos bajitos que pegaban los campos links para que la bola botar y rodar a muchos hablaba de eso de tratar de pegar con este ángulo en la muñeca así que esa es una buena sensación que puedes tener para pegar este ángulo por cierto solo en el momento del impacto a partir de ahí ese ángulo se rompe y puedes relajar tu posición pero como lo estamos haciendo con golpe corto corto es más fácil notarlo por cierto tengo otro vídeo sobre cómo controlar la altura del vuelo de la bola y puede ser muy interesante que lo veas si quieres mejorar este aspecto de tu juego y llevarlo a esta herramienta para conseguir salir de los árboles tienes un cuadrito por aquí gris en el que tienes el vídeo de cómo controlar la altura de la bola vete a verlo si tienes alguna duda si te está gustando este vídeo y te gusta nuestro canal y te gusta el golf la mejor forma que tienes para ayudarnos es la de suscribirte a nuestro canal clases de golf español darle me gusta a este vídeo y por qué no compartirlo con tus amigos con los players que sabes que juegan al golf y estos vídeos les pueden ayudar también tienes la opción de hacer una aportación económica en un enlace que te voy a dejar en la descripción puedes unirte a nuestro canal como miembro como ya sea como player o como superplayer desde 0,99 euros al mes así que si nos quieres ayudar sabes que nuestro contenido va a seguir siendo gratuito pero cualquier colaboración para poder seguir mejorando será muy muy bien muy bienvenida así que ya sabes compartir me gusta suscribirte y si lo ves oportuno unirte a nuestro canal muchas gracias player players he querido dejar para el final el golpe de seguridad por una sencilla razón porque es un golpe que te va a llenar de confianza y ya sabemos que eso en este deporte en el golf es muy importante tienes que tener un golpe y seguramente ya lo tengas que te genere mucha confianza que tú sepas que lo vas a pegar y va a salir bien y aún así lo tienes que practicar mucho de hecho el que más tienes que practicar porque eso va a hacer que tus niveles de confianza estén muy altos de cara al campo que ese cuál es ese golpe pues para cada jugador va a ser diferente es una distancia por lo que yo veo en los alumnos es una distancia que va entre los 100 y los 150 metros en función de la potencia de cada uno no será lo mismo una señora de 60 años que un joven de 25 años porque las distancias son diferentes entonces pero calcula que son 100 150 metros palos entre el hierro 8 y el híbrido y es un golpe que tú te pones y dices estoy cómodo va a salir bien para que nos puede salir para que nos puede servir ese golpe pues puede servir para un segundo golpe en un par 5 en el que quiero mantener la bola en calle puede ser en una crisis de drive que mi drive no sale y desde la salida tengo que emplear algún recurso alguna herramienta para poner la bola en calle o pueden ser golpes a green a un green que tiene un lago por un lado ahí tiene que salir ese golpe de seguridad como norma general yo te recomiendo que sea un golpe en el que lo haces con mucho ritmo no vas acelerado estás tranquilo mueves el palo fluido ágil y estable y normalmente va a ser un golpe con un poquito de fate vamos a tener en cuenta que la mayoría de los jugadores fallan con slice sobre todo cuando las distancias empiezan a ser más altas como pueden ser esos 150 metros entonces ese slice lo que tienes que hacer tú en el tip de prácticas cuando lo practiques es suavizarlo es controlar la línea del swing y la cara del palo normalmente cuando el slice es muy pronunciado la línea del swing es muy hacia la izquierda y la cara del palo va muy abierta entonces practica con referencias e intenta controlar hacia dónde se mueve tu palo y cuánto va la cara del palo abierta con respecto a ese palo para hacer un fade con ritmo que te resulte cómodo luego ya tú tendrás que en el campo que apuntar por si vas a ir a una calle en un par 5 para pegar ese segundo golpe pues apuntarás por un poquito por la izquierda de la calle para que esa bola cabe en el centro de calle si vas a tirar un green en ese con ese golpe de seguridad con esa herramienta de seguridad que tienes en tu bolsa elige la zona del green más ancha esté donde esté la bandera y apuntando siempre un poquito a la izquierda para que abra eso no está mal no es jugar con el fallo porque ya sabemos que los golpes que podemos dar con nuestros palos son infinitos y se tienen que adaptar a cada circunstancia y ese golpe de seguridad te aseguro que va a salir muchas veces en el campo y tener esa confianza para hacerlo te va a ayudar a que tus resultados bajen práctica lo mucho y ya me contarás qué tal recuerda que aquí abajo en este vídeo puedes hacer comentarios con tu experiencia con tus dudas o con tus sugerencias estaremos encantados de responderlas bueno players hasta aquí esta clase de golf en español espero que te haya gustado espero que hayas visto claro que esas tres herramientas te van a ayudar a bajar tus resultados y si eres de los que llega hasta el final del vídeo vamos a hacer una pequeña prueba ahora en comentarios escribe de qué te gustaría que fuera el próximo vídeo la próxima clase de golf en español entre los comentarios con las sugerencias elegiré el tema para el próximo vídeo y sin más yo oscar garzón hablándote de las palmeras golf en play golf escuela de golf en las palmas de gran canaria españa deseo verte en la próxima clase de golf en español y hasta entonces te deseo mucho mucho golf